Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video muy muy corto, donde les enseño a tocar el ritmo básico de batería. Para este video lo que vamos a necesitar van a ser tener siempre presente el número del 1 al 4 mentalmente. Es decir, contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso siempre tenemos que tenerlo en la cabeza. Ese conté. Bueno, entonces ahora lo que sigue es, la mano derecha siempre va a ir contando en el número 1, 2, 3 y 4. O sea, los golpes van a ser seguidos. Nunca se va a parar esa mano. Va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nunca se para esta mano. Siempre sigue. Del 1 al 4 siempre da los golpes. Ahora lo que vamos a hacer es, la mano derecha la vamos a meter en el 2 y en el 4. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? En el 2 y en el 4 metemos mano izquierda. Ahora lo que sigue es meter el bombo. Este lo vamos a meter con el pie, con el pie derecho. Y ese siempre va a ir en el 1 y en el 3. ¿Ok? A continuación les voy a dar el ejemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? En el 1 y en el 3. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es juntar mano izquierda, mano derecha y el pie. El pie derecho, perdón. Ahora vamos a juntar esas tres partes del cuerpo, las vamos a juntar todas. Ahora en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Debemos de tener siempre presente que cada parte de nuestro cuerpo es un número. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a tocar del 1, 2, 3, 4 repetidas veces. Y voy a hacer, cada parte del cuerpo voy a tocar el número que luego responde. ¿Ok? Ahorita no lo voy a contar, solamente voy a llevar el ritmo más o menos para que ustedes lo escuchen y vean cómo es que suena. De todos modos, ya les di más o menos esa explicación de cómo deben, en qué momento deben de ir los golpes en las manos y en los pies. Entonces, pues ahorita ya no voy a hacer el conteo del 1 al 4. Nada más voy a tocar el ritmo básico de batería, por el que vamos a empezar. ¿Ok? Sería así. Ahora voy a hacer el mismo ritmo, pero se los voy a contar para que vean ustedes cómo es que va. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ¿Ok? Y ese sería el primer ritmo que vamos a estar sacando en esta serie de tutoriales que les voy a estar dando. ¿Ok? Mi plan es de que ustedes sigan estos tutoriales, son muy sencillos, o sea, no es nada del otro mundo, son muy sencillos. Solamente es cosa de que los anoten, que se los aprendan y que los ensayen. Bueno, yo les voy a estar dando estos ejercicios básicos y sencillos Yo espero que también queden muy claros Para que conforme vayamos avanzando en los videos Pues podamos ir sacando otro tipo de ritmos e incluso canciones Que ustedes saquen las mismas canciones de las que yo saco Conforme a los tutoriales que estamos viendo ahorita Entonces si el video les gustó Si les gustaría seguir viendo este tipo de contenido Este tipo de tutoriales para que ustedes aprendan a tocar batería Pues pueden suscribirse y pueden darle un like Activen la campana si es que se suscriben Para que cuando yo suba algún video Pues les pueda llegar a su canal de YouTube Y pues puedan verlo Y pues eso sería todo por hoy Después estaré subiendo la segunda parte De este tutorial Para que pues lo ensayen Lo practiquen Y pues no dejen de No dejen de practicar estos ejercicios ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima